Blue Dream Secreto interior, universo intersección de dos Blue Dream, todo cambiará Y tus sueños se realizarán Quiero revelar todo de mí No disfrazar la verdad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor No importa, yo sé vivir Blue Dream Un eterno amor Tan sublime como la creación Blue Dream Vuela como yo La verdad del cielo te cubrió Quiero transformar todo en mí Renacer en libertad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el que cree en el amor Es ternamente vivir Con el amor Cada vez por definir A la verdad del cielo te cubrió Y a la verdad del cielo te cubrió A la verdad del cielo te cubrió CC por Antarctica Films Argentina